Bienvenidos, esto es 503 TV News, gracias por estar acá en nuestro canal de YouTube Y bueno, tenemos mucho contenido exclusivo, queremos hablar acerca del cabo Mauricio Jacobo Cárdenas Él obtuvo el segundo lugar en la competencia al mejor guerrero realizada en Estados Unidos Estuvo compitiendo con efectivo de la Guardia Nacional de New Hampshire En Estados Unidos estuvieron las temperaturas a bajo cero Y ahí nuestro guerrero azul, nuestro guerrero verde olivo estuvo compitiendo Y estuvo, como les repito, junto con personal de la Guardia Nacional Allá en Estados Unidos, en el estado de New Hampshire Un orgullo salvadoreño, porque además de eso, obtuvo el segundo lugar Poniendo en alto a nuestra Fuerza Armada de El Salvador Así es que muy contentos por todo lo que está pasando con la Fuerza Armada Por todo lo que está haciendo, por todo lo que está representando Para nuestro querido Pulgarcito, le damos las más grandes felicitaciones Al soldado que fue y representó bien a nuestro país Como todo un guerrero salvadoreño Así es que esto y más está haciendo la Fuerza Armada Quien está, además de todo, está cumpliendo con el deber de limpiar a nuestro país De la delincuencia, está ayudando en conjunto con la Policía Nacional Civil Para sacar adelante a nuestro querido El Salvador La Fuerza Armada de El Salvador está representándonos en alto Nos sentimos contentos por el trabajo Miren, hay tecnología Si tú quieres convertirte en un especialista en drones Si te quieres convertir en un especialista en el Marines En la Marina de El Salvador Ahí está la oportunidad para servir al país Fuerza Armada de El Salvador Contentos 503 TV News Gracias por estar aquí